Si tú te vas ya te ha terminado Si tú te vas ya te ha terminado No creas mujer te voy a buscar No creas mujer te voy a buscar Porque infeliz a tu lado he sido yo No quiero que esto me vuelva a pasar No quiero que esto me vuelva a pasar Si tú te vas ya te ha terminado Si tú te vas ya te ha terminado No creas mujer te voy a buscar No creas mujer te voy a buscar Porque infeliz a tu lado he sido yo No quiero que esto me vuelva a pasar No quiero que esto me vuelva a pasar Si tú te vas ya te ha terminado Si tú te vas ya te ha terminado No creas mujer te voy a buscar No creas mujer te voy a buscar Porque infeliz a tu lado he sido yo No quiero que esto me vuelva a pasar 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 No quiero que esto me vuelva a pasar